Hola, soy Cayo y hoy os vengo a presentar el nuevo equipo del fabricante Autel, el Maxi-M KM100. El Maxi-M KM100 es un equipo que está enfocado en la generación de llaves universales y también nos podría servir para diagnosticar la antena del clausor. Vamos a empezar haciendo un unboxing para comprobar todo lo que nos trae el equipo KM100 y luego vamos por cada función del menú del KM100. Vamos a ello. Aquí tenemos dos mandos, el cabezal VCI para hacer comunicación del puerto OBD con el equipo, tenemos el equipo principal y una serie de cables. Vamos a verlos. Empezamos con los dos mandos que nos trae el fabricante Autel. Tenemos aquí dos mandos genéricos o universales que la única diferencia entre los dos mandos va a ser el número de botones que tendremos en el mando. También vamos a encontrar el cabezal VCI que nos sirve para comunicar con nuestro equipo KM100. El cabezal VCI ya es la versión V200 que ya nos permite comunicar con los coches del fabricante General Motors más modernos del año de 2020 en adelante que ya traen el protocolo CAN-FD. El cabezal VCI ya está preparado para el CAN-FD. Lo siguiente que vamos a encontrar es el equipo principal y es el KM100. Aquí lo tenemos y el equipo KM100 viene con una antena lectora para que podamos poner nuestro mando, viene con un lector de transponder para que podamos poner el transponder físico, viene con una antena lectora que es por donde vamos a hacer el diagnóstico de la antena del Klauson. Cuando ponemos contacto en ON, la antena va a recibir una información y va a comprobar si hay una señal o no. Tenemos una pantalla de 6 pulgadas. Si nos fijamos abajo del equipo trae un conector de alimentación, trae una puerta para conectar una tarjeta SD y el cable mini USB donde vamos a enchufar los cables para hacer el reset de un mando original. Nos fijamos por detrás. También viene con una cámara que nos va a servir para hacer fotos de por ejemplo el sistema de inmovilizador o del coche en que estamos trabajando. Los siguientes son los cables que trae el equipo KM100. Vamos a echar un ojo uno por uno. Tenemos este cable que nos va a servir para hacer el reset a los mandos originales. Una vez que tenemos un mando que ya está utilizado en algún coche, lo que podemos hacer con este cable y con el equipo KM100 es virginizarlo para poder aprovechar a otro coche. También vamos a encontrar dentro del equipo, dentro del paquete, un cable USB-C para USB-C, así podemos cargarlo o comunicar con nuestro portátil. También tenemos un cable USB-C USB para alimentación y una fuente de alimentación. Y por último, pero no menos importante, sería el Packing List donde vamos a comprobar si todo lo que hemos recibido es lo que envió el fabricante a hotel. También tenemos un manual de uso que nos va a explicar para qué funciona cada botón y cada apartado de nuestra KM100. Pues muy bien, nos vamos ahora al equipo KM100, a las funciones que trae la tablet y a ver el paso a paso cada una de ellas. Y aquí tenemos el software de la máquina. La primera función que vamos a encontrar está en verde y se llama llave universal. Una vez que entramos en llave universal, vamos a tener la función de generar las llaves de hotel. Aquí tenemos un ejemplo de llave. Lo único que tendremos que hacer es elegir la región en que estamos trabajando, que es Europa, si queremos poner matrícula y número de basidor y muy importante elegir la marca en el coche que vamos a trabajar. Vamos a elegir, por ejemplo, un Honda. Nos iríamos al H. Una vez en H elegimos Honda. Una vez que elegimos Honda, Autel, la KM100, ya nos da todas las opciones de mandos dentro de Honda. Así que queremos ser aún más específicos, nos vamos al modelo en que vamos a trabajar. Vamos, por ejemplo, a un Honda Accord y Autel nos da los mandos posibles para Honda Accord. Vamos a elegir, por ejemplo, el Honda Accord de 2009 a 2013 con frecuencia 433 y una ID 46 de transponder. Elegimos y todo lo que tendremos que hacer es poner la llave en la antena y daríamos a generar llave. Muy bien, una vez que ya tenemos escrito, la máquina nos va a avisar que generación de llave universal completada. Continuar la generación. Si quisiéramos ahora programar otra llave de Autel con la misma información, daríamos a continuar. Pero como solo queremos hacer la prueba con uno, damos a completado y ya tendremos el mando de Autel generado para la marca Honda y el modelo Accord. Nos ha completado. El KM100 también nos va a dar la opción, si nos fijamos abajo, en IMO, a la función de programación de llave. Si la KM100 reconoce que ya tiene un procedimiento de programación, nos va a habilitar esta función, con lo cual solo tendremos que elegir la función de IMO y nos va a dar el paso a paso que tenemos que hacer para programar la llave. La segunda función que vamos a hablar es la función de lectura y copia. A la derecha un botón naranja. Nos vamos a lectura y copia, nos va a dar tres opciones. La función de lectura del transponder, vamos a leer la lectura y ahora mismo está reconociendo el transponder que está generado dentro de la llave universal y aquí podemos ver que hay un PCF7945A, UNITAS2 y toda la información que conlleva este transponder. También nos da la función de copiar abajo del todo y ya tendremos que seguir el paso a paso para extraer la llave y poder escribir en una otra llave de hotel. Y la última función es la función de editar todas las informaciones relacionadas con el transponder. La tercera función es la función de transpondedor. Si nos fijamos, una vez que entramos en la función, nos da tres opciones básicas. Generación de transponder, cuando queremos transformar el transponder que tenemos dentro de nuestra llave universal en un transponder específico de una marca. También tenemos la función de simular el transponder que nos va a simular la función de ID46, ID47, 48, 49, 4A y 8A. Si entramos en el 46 nos va a dar la información que hemos visto antes en copiar, a qué información la ponemos aquí y simulamos en un mando de hotel. Y al final la última opción es de conversión de un ID63 a un ID83 de Ford. La cuarta función es la de detección de frecuencia. Todo lo que tendremos que hacer es dar al botón del mando y nos va a reconocer la frecuencia en que está emitiendo el mando. Es una función en que podemos comprobar el funcionamiento del mando y de los botones. La quinta función es la función de inmovilizador. Como bien os he dicho antes, hay una función básica de programación de llaves dentro de la KM100, como por ejemplo podemos lograr hacer llaves de BMW, CAS1, CAS2 y CAS3. Y por último vamos a encontrar las funciones especiales, que son funciones específicas que Autel ha desarrollado para distintos tipos de trabajo, como por ejemplo la primera función es el procesamiento de datos de IMO. ¿A qué se refiere procesamiento de datos? Cuando tenemos que hacer una llave por centralita, la tenemos embolcada y tenemos que sacar la información del inmovilizador. Una vez que tenemos la información, la tenemos que cargar en el programa de Autel de la KM100 para que reconozca esta información y nos genere un transponder desde su antena. Iríamos por ejemplo a BMW, vamos a elegir cuál sistema de inmovilizador vamos a trabajar, vamos a un CAS2 por ejemplo y ya nos dice cuál es el transponder original, qué transponder podríamos poner para hacer la copia de llaves, el procesador que se hizo, en que vamos a sacar la información y los datos, el tamaño de los datos que vamos a cargar y también la máscara del procesador. Todo lo que tendremos que hacer es pinchar en cargar y ya vamos a elegir el archivo que hemos leído con un programador aparte de la KM100 como es la XP400 PRO y escribir desde la antena. Otra función que vamos a encontrar dentro de nuestra KM100 es la función de desbloqueo de llave. Si elegimos, vamos por BMW por ejemplo y Autel nos da una serie de funciones. Vamos a la segunda por ejemplo y nos da un diagrama de conexión de cómo tenemos que soldar el cable USB que viene junto con nuestra KM100, nos da los puntos donde tenemos que soldar para poder virginizar un mando original y reutilizarlo en otro coche. La otra función que vamos a utilizar mucho es la función de detección de información de llave universal, que las llaves de Universal son las llaves de Autel y si queremos sacar la información que hemos escrito y si el mando está funcionando correctamente, vamos a detectar y ya nos va a decir toda la información de este mando. Entonces tenemos el número de serie del mando, el ID de llave que está escrito y que transponder está generado. Ahora mismo está con un ITACH 2 extended. También vamos a encontrar la función de ajuste de botón, que lo que hace es que cada botón lo podemos elegir la función, es decir, si quiero que el tercero botón sea el botón de abrir el coche, también podemos hacerlo desde el botón de ajustar botón. Y una función muy importante es la detección de bobina de ignición. Una vez que tenemos algún problema relacionado con el coche, podemos elegir la función de detección de bobina, nos vamos al cláusula, acercamos la punta de la máquina a la antena del cláusula, giramos algunas veces y nos va a detectar si la bobina de ignición funciona o no. Además, en el segundo apartado de la KM100 vamos a encontrar más funciones que serían más de configuración, como por ejemplo la función de configuración a la izquierda, donde podemos elegir nuestra red donde vamos a conectar, el Wi-Fi. También tenemos la función de actualizar el dispositivo, el escritorio remoto, que será por donde nosotros de ATAP vamos a entrar en vuestro equipamiento para dar el soporte técnico, la gestión de datos donde están todas las fotos y vídeos que habéis hecho con vuestro equipo KM100. MaxiTools, vamos a encontrar por ejemplo función de enviar los logs a Autel, para que Autel pueda verificar qué problemas puedes haber tenido al generar una llave, hacer una programación de un mando. Y al final tenemos Academia, la Academia vamos a encontrar vídeos y procedimientos de programación de llaves con la KM100. Hasta que hemos llegado y hemos visto todas las funciones que vamos a tener con nuestra KM100. Hemos visto que el equipo está enfocado para quien está empezando en ese negocio, pero también está enfocado a los más expertos. Puede generar desde una llave universal de Autel, cómo hacer el diagnóstico de la antena del clausur. Y también tenemos las funciones de Virgin Sarumando original, entre muchas otras. El KM100 al final es el aliado perfecto del celajero.